¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Novo Entertainment. Continuamos con las reseñas y opiniones de anime de la temporada Invierno 2020, con la segunda temporada de uno de los animes más divertidos y estamos hablando de Isekai Quartet. Aquí me voy a concentrar en la segunda temporada, si quieren saber mi opinión de la primera se las voy a dejar aquí arribita, vayan primero a ver esa y luego regresan aquí. En especial si no han visto la primera y no quieren spoilearse algunas cositas. Para esta nueva temporada se incorporan los personajes de Tate no Yusha, lo cual creo fue una perfecta elección para este anime crossover, pero 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 porque tengo pero, lo desaprovecharon. Trataré de no hacer spoiler pero digamos que no tuvieron tanta relevancia como esperábamos que lo hicieran. De hecho fuera de una que otra aparición plática que tienen realmente es muy poco lo que aparecen en la serie y aunque sus escenas son buenas no basta. Realmente como fan yo creo que esperábamos que tuvieran más participación, pero no diré más para no hacer spoiler. Realmente creo que esto es lo malo que tiene porque fuera de aquí siento que desarrollan más la relación que tienen los personajes o que ya tenían en la primera temporada de los animes principales, vaya, con Osuba, Rezero, Overlord y Yohusenki. Ya se siente más todavía la dinámica que tienen en especial y me encanta y creo que es lo mejor de la serie. La dinámica que tienen los personajes de Subaru y de Kazuma. Realmente realmente es una maravilla. Claro todo sigue siendo comedia y muy de fondo incluso más que en la primera temporada tenemos como que una historia principal desarrollándose pero aquí se la mantienen muy 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 de lado. Así que se espera que para la tercera temporada que ya fue anunciada ya se enfoquen un poquito más en esto. La animación me parece que sigue igual. Tenemos este estilo chibi de todos los personajes y este toque infantil en general que es por apoyar la comedia pero me encanta que cada rasgo de los personajes que conocemos está ahí. Y con la música a mi parecer el opening de la primera temporada estuvo mejor que este pero no está mal, nada mal. Me gusta que mantiene la estética y la cámara dejó de seguirme. No sé si me desenfoqué y durante cuánto tiempo. Eso malo de estos días el señor chibi no puede venir a ayudarme y toca andar haciendo todo yo solo. Pero este segundo opening mantiene el estilo como de obra teatral del primero y es bastante divertido y literal hasta el vídeo lo muestra. Y el ending ahí sí creo que está mejor que el primero. Al menos está más animado y aquí tenemos cantando digamos que a las chicas secundarias de cada de cada serie. Aunque nos duela a las secundarias porque muchos pensaríamos que son mejores que las otras. Pero está más alegre y me gusta más la interacción que tiene las voces de los personajes. Y ya para terminar y evitar hacer después vamos con mi opinión personal y calificación. Creo que a la primera temporada le puse un 9 y siendo honesto simplemente por lo que hicieron con los personajes de Tate no Yusha le pondría a esta segunda temporada menos. Que no sé, tampoco es para alarmarse. Le pondría como un 8 o 5 tal vez. Pero sé que es algo personal y realmente la serie sigue siendo una maravilla en cuestión de comedia. La interacción entre los personajes es bastante buena, bastante divertida. Tiene momentos muy cómicos y a pesar de que son tantos personajes todos pueden interactuar de buena manera y ninguno pierde su esencia. Y creo que como fan de estos animes es bastante agradable verlos juntos. Y hay que recordar que es precisamente enfocado más a la comedia. Si en esta segunda temporada hizo ausencia de más, comparando con la primera, una historia digamos central, un poco más profunda, se ve que para la siguiente la van a ir desarrollando poco a poco. Y realmente con todo lo que vemos en la serie como que no importa tanto. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así no olviden darle a la mente arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les avise cuando suamos nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y una que otra red personal que vamos a dejar por aquí. Les recuerdo que si quieren ver la reseña y opinión de algún anime en específico lo dejen en los comentarios y aprovecharemos este tiempo para verla, si es que no la hemos visto. Y ya sin nada más que comentar, aquí me despido, soy Lalo Fonseca. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.